¡Viva! ¡Se volvió loco! ¿Sabes? ¿Sabes? Papi, se llama que tenía que hacer gol. Papi, llamalo. Quédate. Todas las peloticas del equipo cuando el pobre Bocho lo ha rozado ahí. ¡Viva! ¡Viva! Papi, lo tiene que ser decir. ¡Dame lo que yo le ocasioné! ¿A quién se lo viene? ¡Pamico! ¡Hazte un nombre! ¡Hazte un nombre! ¡Hazte famoso! ¡Hazte un nombre! ¡Noooo! ¡Un ¡Noooo! Eeeeeeeeeee Nooo No, nunca con eso No era bajo nunca, con el bot nunca se cobró para abajo Hágalo Hágalo No puede ser ¿No les parecía cómico hacernos todos los goles con los bots? Mira que lechudo ¿Qué lechudo, güey? Es el chido, para ti el ojo de halcón No, no, en seguida te pasaste, güey Te pasaste, no Dale, una más Papi Papi ¡Dale!